Abri los ojos y ya no estabas aquí Odio la realidad porque aquí yo ya no te tengo Anoche fuimos a pasearnos por París Viste que amanecía y solo dijiste ahorita vengo Es solo en mis sueños en donde tú te apareces Entre cielos azules o nadando con los peces Se ha convertido insoportable el despertar No puedo esperar a que se vuelva a ser de noche y regresar Cuando estoy despierto las horas son aburridas No le encuentro sentido a esta cara de la vida Va terminando el día y conforme entra la somnolencia Puedo sentir que se presenta tu presencia Y si piensas, no estoy tan desviado Al final lo que te llevas de esta vida es lo experimentado Y si lo que sueño contigo es mucho más real de lo que vivo Fíjate que tú te has convertido en mi más grande motivo Y es que en mis sueños siempre estás tú Cuando te veo Junto al cielo azul y en un destello Te alejas tú Y nada fue Ya me acostumbré a nuestros horarios Y a la incertidumbre de los escenarios En los que cada noche en la que yo te visito Estos pueden variar pero pa' mí eso es exquisito No voy a negar que hay días en los que yo hago trampa Pa' vernos fuera de lo acostumbrado Y eso a mí me encanta Me escapo del trabajo pa' dormir la siesta Solo pa' saludarte y saber cómo es que tú estás Tu voz bajita, suavecita Es mi tonada favorita Tu sonrisita tan bonita Esa boquita tan finita Sueño con los dos, sueños húmedos Entre los cielos azules Los destellos me confunden Tus luces me fascinan como la aurora boreal Mis sueños, experiencias son más reales que la vida real Y es que en mis sueños Siempre estás tú Cuando te veo Junto al cielo azul Y en un destello Te alejas tú Y la fue Y es que en mis sueños Siempre estás tú Cuando te veo Junto al cielo azul Y en un destello Te alejas tú Y la fue